El hecho de que puedas pagar en Singapur con una tarjeta que ponga Basauri es importante. Y que, lógicamente, también paguemos aquí, que es de lo que se trata. La verdad es que los números nos están, no sorprendiendo, pero sí que es cierto que los números nos están dando alegrías. ¿Es verdad, José? Sí. Nos están dando alegrías. Yo creo que es un entente muy interesante entre comercio, banca, área de promoción económica del ayuntamiento, asociación de comerciantes. Todos hemos puesto mucho empeño. Bueno, agradecer a la asociación de comerciantes y a los comercios que están involucrados y, lógicamente, a todos los vecinos de Basauri que en este momento la tarjeta sea pionera y ya esté, yo creo que se puede decir, consolidada. Y daros algunos datos, unos datos muy rápidos, ¿no? Pues a marzo de 2010, no me gusta ser yo muy estadísticas, pero a datos de marzo de 2010 tenemos, si no me equivoco, me decís, tenemos 194 terminales, son 200 comercios, por decirlo de una manera, en números redondos que están asociados. 200 comercios, son muchos comercios, con un total de tarjetas operativas a mes de marzo de 2.900. Y, bueno, yo creo que, aparte de estos números que nos han traído aquí, perdón, aparte de estos números, lo que nos ha traído aquí es la promoción que viene ahora de cara a primavera. Sí, os lo he dejado vosotros porque creo que lo conocéis más al detalle. Bueno, detalle tiene poco, detalle tiene poco importancia, mucha. Es decir, vamos a hacer, en colaboración con la Caja Rural Navarra, un descuento del 5% en todas las compras que se realicen, en los pagos que se realicen siempre con tarjeta. No es el caso de la fidelización, que se puede seguir pagando en efectivo y pasar la tarjeta para puntos. En este caso hay que hacer el pago con tarjeta para que el descuento sea efectivo y siempre y cuando el pago no se aplace. Son las dos condiciones, vamos a decir, distintas a las del uso normal de la tarjeta que este descuento tiene. Hombre, hoy en día, aunque todos estamos mirando y tenemos que mirar la economía familiar, yo creo que un descuento así es… hay que cogerlo y hay que gastarlo, vaya, es decir, que hay que consumir ese 5%, aunque nos duela a los dos, porque tenemos que poner dinero para ello, pero bueno, aunque nos duela, invitamos a los vecinos de Basauri para que en este mes, en todos, pero bueno, en este mes, que paguen con la tarjeta, que hagan uso de ella y que luego encima, pues yo creo que igual para el veranito ya tienen algún regalito para sacarse para ir a la playa o para irse de vacaciones, que también es importante. Y bueno, por mi parte, pues nada más que señalar, agradecer otra vez al área de comercio y en particular a José Mari, que el apoyo que nos sigue o que seguimos recibiendo por su parte y, por supuesto, a Irache, que, bueno, pues ha estado desde el principio, aunque ahora está en otro cargo, pero bueno, desde el principio ha estado ahí y, bueno, conoce perfectamente la tarjeta. Os paso con Irache. Bueno, nosotros desde la Caja Rural de Navarra estamos encantados de lo que estamos haciendo aquí en Basauri, nos hemos volcado con este proyecto claramente y no habría sido posible si la asociación no lo hubiese cogido como algo prioritario e importante. El reto que tenemos en el año 2, desde el punto de vista del comercio y también la Caja lo ve igual, es que el ciudadano de Basauri vea algo que se mueve, que es dinámico, que tiene nuevos programas, que no es un lanzamiento que hicimos el año pasado y se queda ahí, ¿no? Entonces, bueno, podíamos haber hecho otras cosas, podíamos haber hecho mil formas de campaña diferente y hemos optado por el descuento porque la asociación entiende que tal y como estamos ahora en la situación que está, pues en Basauri esto es lo que se va a premiar, ¿no? Y va a ver que con esa tarjeta puede hacer algo que otras no le ofrecen, en un momento en el que ni son rebajas ni tiene que pasar nada y ella lo puede aprovechar, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha pensado que se va a valorar y por eso lo hacemos, ¿no? Y la idea es que, bueno, de cara a ahora que ya tenemos ese nivel de tarjeta suficiente y que la gente conoce cómo funciona y cómo es, pues que pueda aprovechar esas ventajas desde el minuto uno, ¿no? Cosa que igual el año pasado pues no se podía porque para cuando se sabía lo que había, pues ya, ¿no? Entonces, este año ya es la idea que la gente va a salir y ya sabe cómo funciona y se lanza desde el principio a utilizarlo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco el reto que tenemos este año. Sabemos, queremos que funcione bien y esperemos que este mes, por los datos que hemos hablado, pues no sean nada, ¿no? Comparado con lo que hagamos este mes. Muchas gracias, Iroch. A partir de ahora, ¿querías comentar alguna cosa? Sí, sí, no, comentar únicamente que no lo hemos dicho, es que la campaña empieza el mañana, día 1 de mayo, finaliza el día, ¿qué tiene, 30 o 31 de mayo? 31. El día 31 de mayo y que los comercios adheridos a la campaña tendrán un cartel, este cartel, precisamente, es en el escaparate que indica que en ese establecimiento con el pago, vaya, el pago de las compras con tarjeta tiene un 5% de descuento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!